Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Deficiencias, indolencia y omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado, la falta de compromiso de la Comisión Estatal de Búsqueda y el temor a no saber si será la delincuencia organizada o las propias instituciones quienes arrebatan la vida de las buscadoras, es la realidad y el principal factor de que la desaparición de personas en Guanajuato no frene. Después de cinco meses del inicio de la actual legislatura, por fin se llevó a cabo el encuentro entre diputados locales y colectivos de búsqueda de personas, que se había pospuesto desde noviembre por la revisión de leyes de ingresos y el paquete fiscal. Durante esta mesa de trabajo, las buscadoras coincidieron en que la Fiscalía no ha mostrado un trabajo adecuado pues ha suspendido tanto las mesas de trabajo con los colectivos e incluso no hay un proceso adecuado para la entrega digna de los cuerpos y restos. Destacaron también que hay indolencia por parte de quienes encabezan los trabajos de búsqueda, sin mencionar el abandono que han tenido para las buscadoras. Incluso señalaron omisiones de gravedad que han provocado la desaparición y secuestros, como lo señaló Norma Patricia Barrón, quien tras denunciar el secuestro de su hijo y su pareja, informó a la Fiscalía del hecho y al pagar dos rescates, los propios agentes le dieron a escoger a cuál de los dos quería ver con vida. Tras exigir el regreso de sus dos seres queridos pagar el rescate en dos ocasiones y pese a que los agentes tenían conocimiento de los hechos, las omisiones derivaron en la desaparición de ambos. Las buscadoras coincidieron en la urgencia para poner en funcionamiento las células de búsqueda en los municipios, así como reforzar la vigilancia en las comunidades, pues es ahí donde se llevan con mayor frecuencia las actividades ilícitas y es donde se encuentran las fosas clandestinas. En las últimas horas se registró un incremento en los contagios por coronavirus en Guanajuato al reportar casi mil personas más que dieron positivo. De acuerdo con la Secretaría de Salud, se detectaron 988 nuevos casos de COVID, siendo el corredor industrial en donde más predominaron. Tan solo León confirmó 599. Irapuato confirmó 131 más, Salamanca 46, Celaya 26, al igual que San Miguel de Allende. Ante el incremento de contagios, también ascendieron los casos considerados activos a 2.662, mientras que los pacientes recuperados suman ya 253.269. La que se viene con la inauguración de la tienda de artículos de moda del rapero oriundo de Guanajuato, capital Santa Fe Clan. Después de haber abarrotado su última presentación en la entidad y de que la euforia por escucharlo en vivo en la Feria de León generara caos en la velaria, ahora los focos se ponen sobre la capital del estado, pues será aquí donde Ángel inaugure su nuevo negocio con un show en vivo que promete descontrolar a la ciudad. El evento se realizará este sábado 26 de febrero en punto de las 10 de la mañana. Los primeros 100 fanáticos que realicen compras por 2.000 pesos o más tendrán la oportunidad de tomarse fotos, videos y hasta obtener el autógrafo del rapero. La tienda está ubicada en la zona de Santa Fe, justo en las calles que vieron crecer al rapero. La entrada general para el evento será por el lado del mural, donde se llevará a cabo el show en vivo una vez terminada la convivencia con las 100 personas que consigan su paso. Checa todos los detalles en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias!